Pero quiero leerles la siguiente noticia, miren lo que dice, la siguiente noticia. El gobierno ha concedido la Golden Misa a 738 millonarios rusos, la trifa más alta de la historia. Atención a esta noticia, dice, la Golden Misa o visados dorados, un permiso de residencia express diseñado para atraer a ciudadanos extranjeros millonarios y a sus familiares a partir de la compra de una vivienda o de inversiones en deuda, fondos, acciones y depósitos, siguen siendo una puerta de entrada clave a España para las grandes fortunas rusas, que pese a la guerra y las sanciones siguen viendo nuestro país como el destino ideal. Los datos a los que ha tenido acceso de Ojetiv, facilitados por el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, muestran que pese al amago de cerrar la entrada a través de la vía de la Golden Misa a los ciudadanos rusos, tras la invasión de Ucrania, han seguido entrando, incluso con mayor intensidad que en años anteriores. La mayoría familiares de los ya residentes. A partir de la ley 14 barra 2013, del 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, una norma que impulsó Mariano Rajoy y que buscaba reactivar el consumo de lujo y la recuadración. Chinos, rusos y venezolanos, fundamentalmente, y sus parientes han llegado en aluvión. Muy rápido le voy a preguntar al señor Pedro Luis Pedrosa, que él ha tenido que venir de otro país, de Venezuela. Pero no así. Pero no así, no. A usted no le dieron la Golden Misa, ¿no? No. Esa se la dieron a Los López, a Leopoldo López, a Alejandro Betancur, que le compró el castillo de la Alamín a Marco de Quinto, que se robó todo el dinero que se robó con Derwick Associate en Venezuela, que obtuvo, ¿cuánto fue? 1.200 millones de dólares en 14 meses por plantas eléctricas que nunca se instalaron. Y bueno, y vendrán ahorita los rusos. Pero qué curioso, ¿no? O sea, es que salga Sánchez hablando de que Putin, que la culpa de la crisis en España es de Putin. ¿Y no le compra gas y petróleo? Que si sube las manzanas de Putin, todo de Putin, sin embargo, él está abriendo las puertas y la mano para que al final los oligarcas rusos, porque es la gente multimillonaria rusa, muy cercana a Putin, que todo hay que decirlo, venga a España con los brazos abiertos y de alguna forma lo que estamos viendo, Sánchez, que se está convirtiendo en un auténtico colaborador de los oligarcas rusos cercanos a Putin. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Esa es la consigna. Y así estamos. Exactamente, ¿no? O sea, y seguirán llegando y vendrán chinos y algunos de estos millonarios rusos serán que están huyendo del malvado Putin y otros serán enviados por Putin para que hagan acá lo que ellos quieren que hagan. Y ya está. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no me extraña que vengan a España porque España es un gran país, es una maravilla en sí mismo y claro, si ves Rusia o ves el resto del mundo, pues lógicamente España es una maravilla y es un vergel, ¿no? Lo segundo es normal. O sea, han venido todos, ¿no? Hasta los musulmanes han venido aquí. O sea, que bueno, que evidentemente para ellos no deja de ser más que un mercado, hablo de los del gobierno, los que nos están mal gobernando en este momento. Y evidentemente para millonarios rusos, algunos conocemos, algunos en las zonas de veraneo nuestras, pues tratamos con ellos, nos dicen que entre otras de las cosas que vienen es por España como nación y además por los propios españoles que por así decirlo y hoy es Año Nuevo, somos geniales y la pena es los gobiernos que nos mal gobiernan.